... ...comienza el Catecismo de la Iglesia Católica... ...un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy feliz fiesta de Santa Teresa de Jesús. Hemos comenzado, como solemos, alabando y bendiciendo a Jesús, María y José. Y celebremos a Teresa de Jesús. Teresa que tomó por madre especialísimamente a María al morir su madre terrena. Y Teresa que es de las personas que más ha influido en la historia de la Iglesia para extender la devoción a San José. De hecho, no sé si sabéis que si hoy día en España y pueblos hispánicos, y no solo, también en otros, uno de los nombres más frecuentes es el de José, todo esto empezó a ponerse ese nombre en torno a los conventos de Carmelitas. Personas que iban por allí en el tiempo de Santa Teresa y posterior a ella, pues iban bautizando a sus hijos con el nombre de José. José se empezó a extender, pero antes no era tan frecuente, ni mucho menos. Y fue, ayudó mucho a Santa Teresa con lo que escribe en sus obras sobre la devoción a San José, sobre la importancia que tiene, sobre los consejos que da de acudir a él. No ha habido nada en que no me haya atendido de ir a la santa. Bueno, pues sí, por medio de Santa Teresa queremos acercarnos al Señor, queremos ser suyos, vuestras hoy para vos nací. ¿Qué mandáis a hacer de mí? Hemos rezado como himno de laudes. Tenemos con nosotros hoy a Rocío. Buenos días, Rocío. Muy buenos días, padre. Bonita fiesta, eh, Santa Teresa. No sabía yo esa importancia de Santa Teresa con el nombre de José. Sí, sí, es clave en la extensión de la devoción a San José. Luego ya posteriormente, pues habrá papas, muchos papas, finales en el siglo XIX, en el siglo XX, y al actual, desde luego, el Papa Francisco, devotísimo de San José. Pero hasta el siglo XVI el pobre San José estaba tan escondido como estuvo en el Evangelio. No necesitas fijar también, Rocío, no tenemos ni una frase, ni una palabra de San José en el Evangelio. Pues, nada. Siempre dice que hizo, que se levantó, que les llevó, que no sé qué, pero es una palabra. Es cierto, es cierto, es cierto. Y cuando se encuentran al niño Jesús en el templo, ¿quién habla? La Virgen María. La Virgen. Pues, San José, sí, sí, lo que diga mi señora. Pues, sí, un santo humilde, sencillo, ese es el estilo de Dios. Hacer y callar. Conocí una vez una orden religiosa que se llama José Fino, y precisamente su lema era ese, facher, estacher, hacer y callar. Al revés de lo que tantas veces nos pasa a nosotros, que hablamos mucho y hacemos poco. Pues, nos encomendamos a San José, le pedimos que nos ayude también Radio María. Le encomendamos esa campaña, que os recuerdo que seguimos de una manera suave, no queremos tampoco dar mucho la lata con el tema, pero os recuerdo que os estamos pidiendo unos donativos especiales para que Radio María pueda nacer en Letonia. En Letonia están acabando las obras, quieren adquirir tres frecuencias, necesitan todo el material, y entre varias Radio Marías, que llevamos ya más años, pues queremos ayudarles, como a nosotros nos ayudaron, porque Radio María, como es natural, siempre que empieza en un país, nadie la conoce, no tiene donativos, es lógico, hasta que no se extiende, hasta que no es muy oída, hasta que los oyentes no, pues eso, no la conocen dando nativos, pues lógicamente necesita ayuda de otros. En España nos ayudaron desde Italia, y ahora nosotros queremos ayudar, en mayo ayudábamos a varias Radio Marías en África, y ahora queremos ayudar en Letonia, a ver si podemos darles un donativo que les hemos prometido de 50.000 euros. Pues ya sabéis, a partir de las 9 de la mañana, que quiere hacer su aportación, pequeña o grande, pues llaman 902 500 518. Y rápidamente recordamos también, Rocío, que este sábado y este domingo tenemos dos eventos que vamos a retransmitir, ¿verdad? El sábado vamos a estar, pues como de 10 a 12 aproximadamente, con la Asamblea de la Renovación Carismática Católica en el Espíritu, y por la tarde, otro ratito de 4 a 6. Así es, una retransmisión de los momentos, las enseñanzas y momentos principales de esa asamblea, este sábado y el domingo, a la Plaza de San Pedro. Pues si hoy es protagonista Teresa de Ávila, el domingo lo será la familia de Teresita de Lisier, los padres de Santa Teresita van a ser canonizados junto a dos santos más, la madre María de la Purísima, una española, y don Vicenzo Grossi, un sacerdote italiano. Pues es muy acertado lo que has comentado, Cris, pensar que hoy Santa Teresa y el domingo, esos padres de Santa Teresita, que la pusieron precisamente, el nombre de Teresa, esta familia francesa, este matrimonio francés, le puso Teresa a su hija, en honor a nuestra Teresa de Jesús. Y quien les iba a decir que de sus cinco hijas, cuatro iban a ser carmelitas descalzas. Y la más pequeña, pues con una carrera a la santidad fulgurante, muere con 24 años y es canonizada bastante pronto y proclamada doctora de la Iglesia a finales del siglo XX, exactamente en 1997, por Juan Pablo II, que lo anunció, anunció que iba a ser programada doctora de la Iglesia en la Jornada Mundial de la Juventud de París, al acabar esa jornada. Una jornada que fue un éxito rotundo del Papa. Muchos decían, ¡buah, París, Francia! Aquí, laicismo, no van a venir nadie, madre mía. Se hundía, se hundía la esplanada aquella, junto a la Torre Eiffel, ante Juan Pablo II, más de un millón de jóvenes, y ahí ante ellos, el Papa anunció que en el día del domingo, que en el día del domingo, iba a proclamar doctora de la Iglesia a Santa Teresita. Pues bien, en el día del domingo de este año, el Papa Francisco canoniza a los padres de Santa Teresita. ¡Qué bonito! ¡Qué caminos de Dios, los caminos de la providencia! Una familia santa, la familia que alcanzó a Cristo. Padres santos, hijos santos, hijas concretamente, hubo otros cuatro niños que murieron chiquitines, y que Santa Teresita experimentó que la ayudaban desde el cielo. Pues hacia allá vamos todos, queridos amigos, lo importante es eso, llegar a la meta, llegar al cielo, como han llegado los santos. Pues vamos a pedírselo al Señor, y seguimos en nuestra primera sección testimonial, recordando a personas que se han encontrado con Cristo, que se han convertido a Él, como el que comenzábamos ayer a contar, Paul Claudel. Paul Claudel, este literato francés, educado en el ateísmo, en el materialismo, que ya había tenido como un primer acercamiento al mundo de lo religioso, pues a través del arte, de la música, y que precisamente buscando una música que le inspirara, que le elevara, pues dije, voy a ir a la Catedral de Notre Dame, una tarde de Navidad, a ver si la música que allí cantan estas ceremonias religiosas católicas, me inspira. Y ahí, apoyado en una columna, ahí está el recuerdo, en una placa, recibió el don de la fe. Y terminábamos ayer releyendo esta, una obrita, parte de una obra en la que se recogen los apuntes de Paul Claudel, cómo vivió ese momento, cómo pensaba en esos instantes, qué feliz es la gente que cree. Y si fuera verdad. Sí, es verdad. Dios existe, está ahí. Es alguien, es un ser tan personal como yo. Me ama, me llama. Creer en Dios no simplemente es como mucha gente dice, ay, sí, algo tiene que haber, sí, el mundo lo habrá creado alguien. No, no, no. Es un ser personal que me ama y me llama. Así recibió la fe Paul Claudel Pero, el que durante tantos años había tenido toda la mentalidad materialista, plenamente una mentalidad en la que no entraba Dios, pues una cosa es que en su corazón recibe esa llama de la fe y otra cosa es que Dios no le quitó así de repente toda esa mentalidad. Tuvo durante años una lucha entre unas ideas que tenía ahí metidas y lo que en el fondo de su corazón había recibido. Por eso tuvo que seguir luchando. Sigue escribiendo. La dulce emoción en la que, sin embargo, se mezclaba un sentimiento de miedo y casi de horror, ya que mis convicciones filosóficas permanecían intactas. Dios las había dejado desdeñosamente allí donde estaban y yo no veía que pudiera cambiarlas en nada. La religión católica seguía pareciéndome el mismo tesoro de absurdas anécdotas. Sus sacerdotes y fieles me inspiraban la misma aversión que llegaba hasta el odio y hasta el asco. Fijaos qué cosas. Hay conversiones en las que cambia toda la actitud de la persona, pero a Paul Clodel Dios le dejó esta lucha interior de que seguía teniendo ahí unas ideas en las que había esos rechazos, ¿verdad? Pero a la vez él estaba seguro de que eso no era así, pero tenía esa lucha. No tenemos que asustarnos cuando nos surjan a nosotros dudas o se nos ocurran barbaridades. Bueno, tranquilidad. Sigue escribiendo Clodel. El edificio de mis opiniones y de mis conocimientos permanecía en pie y yo no le encontraba ningún defecto. Lo que había sucedido simplemente es que había salido de él, había salido de ese edificio, un ser nuevo y formidable, con terribles exigencias, para el joven y el artista que era yo, se había revelado y me sentía incapaz de ponerme de acuerdo con nada de lo que me rodeaba. La única comparación que soy capaz de encontrar para expresar ese estado de desorden es la de un hombre al que de un tirón le hubieran arrancado la piel para plantarla en otro cuerpo extraño, en medio de un mundo desconocido. Lo que para mis opiniones y mis gustos era lo más repugnante resultaba ser, sin embargo, lo verdadero, aquello a lo que, de bueno o mal grado, tenía que acomodarme. Pero se resistía y dice que esta resistencia duró cuatro años, cuatro años de lucha, entre lo que estaba convencido por esa gracia mística, digamos, que había recibido y toda esa mentalidad que no se le había quitado, toda esa mentalidad anticatólica. Una resistencia, una lucha que duró cuatro años. La lucha fue leal y completa. Nada se omitió. Utilicé todos los medios de resistencia imaginables. La resistencia acabarse de convertir, ¿verdad? Y tuve que abandonar, una tras otra, las armas que de nada me servían. Esta fue la gran crisis de mi existencia. Esa agonía del pensamiento sobre la que Arthur Rimbaud escribió, El combate espiritual es tan brutal como las batallas entre los hombres. Dura noche. Y sigue escribiendo Clodel. Los jóvenes que abandonan tan fácilmente la fe no saben lo que cuesta reencontrarla y aprecio de qué torturas. Esto es muy importante. Muchas veces jugamos con la fe por nuestros pecados y si uno pierde la fe, Dios mío, en lo que se puede meter. El pensamiento del infierno, el pensamiento también de todas las bellezas y de todos los gozos a los que tendría que renunciar, así lo pensaba. Si volvía a la verdad, me retraían de todo. Pero, en fin, la misma noche de ese memorable día de Navidad, después de regresar a mi casa, tomé una Biblia que una amiga había regalado en cierta ocasión a mi hermana Camil. Por primera vez escuché el acento de esa voz tan dulce y a la vez tan inflexible de la Sagrada Escritura que ya nunca ha dejado de resonar en mi corazón. Yo solo conocía la historia de Jesús a través de Renan, un hombre que no tenía fe en Cristo Dios, y fiándome de la palabra de ese impostor, ignoraba incluso que Jesús se hubiera declarado hijo de Dios. Cada palabra, cada línea, desmentía las impúdicas afirmaciones de la apóstata y me abrían los ojos. Cierto, yo ya lo reconocía con el centurión. Jesús era el hijo de Dios y era a mí, a Paul, entre todos a quien se dirigía y prometía su amor. Pero al mismo tiempo, si yo no le seguía, no me dejaba otra alternativa que la condenación. Yo ya no necesitaba que nadie me explicara qué era el infierno, pues ya había pasado en él mi temporada. Esas pocas horas me bastaron para enseñarme que el infierno está allí donde no está Jesucristo. Ahora, una vez que había conocido a Jesús, pues ve que todo lo que había vivido sin Cristo era el infierno. El infierno está allí donde no está Jesucristo. ¿Y qué me importaba el resto del mundo después de este ser nuevo y prodigioso que acababa de revelárseme? Pues así cuenta su conversión. Una carta de 1904, pues recuerda cómo ese momento de Navidad se le había quedado grabado. Asistí a vísperas en Notre Dame y escuchando el Magnificat, tuve la revelación de un Dios que me tendía los brazos. Qué bonito, un Dios que me tendía los brazos. Y también escribe, yo en ese momento no conocía a un solo sacerdote, no tenía un solo amigo católico, pero el gran libro que se me abrió y en el que hice mis estudios fue la Iglesia. Sea eternamente alabada esta madre grande y majestuosa en cuyo regazo lo he aprendido todo. El que tenía esa versión a la Iglesia, a los sacerdotes, fijaos cómo termina este texto que hemos recogido. Sea eternamente alabada esta madre, la Iglesia, esta madre grande y majestuosa en cuyo regazo lo he aprendido todo. Paul Clodel que acaba en esa madre Iglesia y también recordemos que cuando Santa Teresa Jesús moría decía, al fin muero hija de la Iglesia. En la Iglesia conocemos a Jesucristo. La Iglesia nos ha transmitido sin error, sin tergiversación, esa fe, esa figura real, histórica del hombre que realmente es Dios. Dios hecho hombre, como estamos viendo en el catecismo como estamos viendo en la fe de la Iglesia. La fe de la Iglesia. Recuerdo que tras haber visto cómo el Nuevo Testamento y antes anunciado en el Antiguo nos habla de Cristo, del Hijo de Dios que el Padre nos ha enviado tanto como Dios al mundo que le envió a su único Hijo, el Hijo Eterno hecho hombre. Después de haber visto ese testimonio bíblico sobre Jesucristo estamos viendo cómo la Iglesia en esos primeros siglos va formulando esa fe, esa fe que había recibido, cómo la va formulando, la va sistematizando, la va explicando y la va defendiendo frente a los errores que ya entonces surgieron. Y lo veíamos en esos primeros autores, santos, mártires y a la vez teólogos como San Justino, como San Ireneo, como San Ignacio de Antioquía y lo hemos visto después a lo largo de esos primeros siglos pues como otros autores y luego los concilios, primero concilios locales y luego concilios ecuménicos universales que son aquellos en los que la Iglesia tiene conciencia de que la garantía de asistencia del Espíritu Santo que Jesús prometió pues hace que lo que eso, la Iglesia en general en su universalidad, no un sitio particular, no un sínodo particular, no unos obispos sueltos, sino lo que es el conjunto de la Iglesia con el Papa y bajo el Papa define como definitivo, pues ahí no puede el Señor permitir que nos lleve a error porque entonces iría contra las propias palabras que Jesús nos dejó, que a vosotros se escucha, a mí me escucha, lo que hacéis en la tierra que he tratado en el cielo, etcétera. Pues bien, esos concilios ecuménicos los habíamos visto primero en una visión de conjunto, como fueron definiendo la fe en la Santísima Trinidad y en Jesucristo, como hemos insistido una y otra vez, en absoluta continuidad con toda la tradición de los siglos anteriores y con la Biblia, pero como a veces la Biblia se puede coger e interpretar uno de una manera contraria a ese sentir de la Iglesia porque el propio demonio usaba frases bíblicas para atentar a Jesús y los herejes todos siempre han cogido alguna frase, alguna parte de la Biblia, no, 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 pues yo me apoyo en lo que dice aquí, bueno, oiga, esto que dice aquí tiene que verlo en relación con todo lo demás y tal como la Iglesia lo ha transmitido, recordando además que esto una y otra vez hay que decirlo, que primero empieza la Iglesia a existir, a vivir, a celebrar, a predicar y después a escribir. Jesús nos dice a los apóstoles ir y escribir, es posterior. Primero está la tradición oral, primero se empieza a enseñar oralmente y a celebrar la liturgia, etcétera, y luego a lo largo del siglo primero parte, seguramente lo principal, pero parte en cualquier caso de eso que ya se estaba transmitiendo oralmente, parte de esa tradición se pone por escrito en el Nuevo Testamento, todo ello en absoluta unidad, pero cuando van surgiendo diversas herejías que niegan algún aspecto de esa fe, es cuando no hay más remedio que volver a decir, ojo, ojo, esto no es lo que la Iglesia siempre ha enseñado, esto no es lo que viene del Nuevo Testamento, de la Escritura, es un error, y entonces veíamos esos errores de negar la humanidad de Jesucristo, es pura apariencia de su humanidad, de negar su divinidad, es un hombre, un hombre especial que fue adoptado por Dios en el bautismo, entonces desde el bautismo sí hijo de Dios, pero en un sentido adoptivo, no es que eternamente fuera hijo de Dios, negación de la humanidad, negación parcial de la humanidad, sí tenía un cuerpo, pero no tenía alma humana porque no le hacía falta, ya estaba como es Dios, pues para que necesita alma humana, pues otro error, y sobre todo la gran herejía que se extendió más en esos primeros, bueno, va más bien a partir del siglo III y IV, es el arrianismo, ese sacerdote arrio que decía que realmente Cristo, el hijo, no era Dios, era una criatura, el único verdadero Dios sería el Padre, el Padre en un momento dado crea al Hijo, y luego eso sí, el Hijo nos crea a nosotros, en ese sentido, en relación a nosotros es Dios, pero no es Dios eterno, bien, entonces el concilio de Nicea, el primer concilio ecuménico año 325, recondena esta versión de Cristo como absolutamente contraria a lo que se había creído siempre y a lo que aparece en el Nuevo Testamento de proclamación de Jesús, como Señor, al nombre de Jesús todas rodillas se doblen el cielo, la tierra, el abismo, ese caer ante los pies de Cristo que hace santo Tomás, Señor mío y Dios mío, no, no, eso no es verdad, Arrio, el verbo, el Hijo de Dios, es el Dios de Dios, luz de luz, porque recordemos cómo empieza el prólogo de San Juan, al principio era el verbo, el verbo estaba en Dios, el verbo era Dios, pues bien, para precisar todo esto, se rechaza esa doctrina de Arrio y se profesa el credo que llamamos de Nicea, año 325, que después, en el siguiente concilio ecuménico, 381, es lo que vimos ayer, se completa y entonces, pues tenemos ese credo niceno constantinopolitano, compuesto en Nicea y en Constantinopla, que es el que llamamos el credo largo que rezamos en misa, a veces rezamos este más largo, que repito, es el de Nicea y Constantinopla y otras veces el que llamamos el símbolo de los apóstoles, más breve, y ayer explicábamos un poquito ese más largo, ese más largo que se acaba ya, como digo, de componer en Constantinopla, refuerza los términos que dejan clara la divinidad, la auténtica y plena divinidad del Hijo de Dios, engendrado, no creado, de la consustancial al Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, etcétera, por un lado, refuerza esa confesión de la divinidad y por otro lado, también afirma la divinidad del Espíritu Santo, que había otra herejía, los macedonianos o neumatómagos que negaban, entonces, la tercera parte del credo, pues nos habla del Espíritu Santo, Señor, Señor, que es término divino, como hemos dicho muchas veces, que el tirios, es una forma también de decir Dios Señor y dador de vida, que procede del Padre, luego Señor dirá y también, y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, la misma adoración y gloria del Padre y del Hijo la recibe el Espíritu Santo, porque es Dios exactamente igual que el Padre y el Hijo. Pues bien, esto es lo que vimos los días pasados, esos dos primeros concilios ecuménicos, Nicea 325 y Constantinopla 381, pues ponen las bases firmes en continuidad con la Biblia la fe en la Santísima Trinidad, la fe en las tres personas divinas, la fe en Jesucristo como auténtico Dios hecho hombre, pero quedaba por precisar, digámoslo así, de acuerdo, es Dios, pero también es hombre. Entonces, ¿cómo se explica la unión entre Dios y el hombre? ¿Cómo? Si por un lado tiene naturaleza divina, por otro lado humana, pero entonces son dos personas, es una, en fin, quedaba un poquito por precisar todo esto. Y en la reflexión teológica, cristológica, que se hace sobre esa figura de Cristo, pues hay diversas formas, igual que diversas formas de explicarlo, igual que los evangelios, hay cuatro, y los cuatro hablan del mismo Cristo, y los cuatro nos transmiten la misma fe, pero cada uno lo hace a su manera, cada uno lo hace con su enfoque, evidentemente muy parecido al de los tres primeros evangelios, que por eso llamamos los sinópticos, los puedes poner en una sinopsis y ver sus parecidos, y de otra manera distinta, pero complementaria en San Juan, cada uno lo hace a su manera, pues también en la teología ha habido siempre y hay hoy día diversas escuelas, diversas formas, siempre se entiende dentro de la fe de la iglesia, luego claro, también existen teologías y teorías que se salen de la fe de la iglesia, y por eso hay también herejías, pero dentro de la propia fe de la iglesia hay distintas maneras complementarias, hay un sano y legítimo pluralismo teológico, como hay distintos gustos musicales, o también en la liturgia, pues existe la liturgia romana, la liturgia ambrosiana, la liturgia hispano-mozárabe, etcétera, etcétera. Pues bien, en esos primeros siglos, siempre en estos temas de la figura, de la reflexión teológica sobre la figura de Cristo, se suelen insistir en que había dos grandes tendencias y escuelas teológicas, la de Alejandría y la de Antioquía, la tendencia alejandrina y la tendencia antioquena. Lo decimos aquí no por erudición que no se trata de ellos, sino porque esto nos afecta también hoy día, es decir, nos puede ayudar mucho a nuestra fe y a nuestra vida espiritual acercarnos correctamente a la figura de Cristo. La tendencia alejandrina tiende a acentuar la unidad en Cristo. Estamos diciendo que es, luego diríamos en términos posteriores, una persona divina con dos naturalezas, la divina y la humana. Bueno, pues la alejandrina sobre todo insiste en que es una persona, una, una sola, y que sí, sí, es Dios y es hombre, pero todo ello en una unidad. Contempla primero la unidad del verbo. El verbo ha existido siempre, el Hijo de Dios ha existido siempre, ese Hijo de Dios se hace hombre, pero al hacerse hombre no se hacen ahí como dos personas, sigue siendo una sola persona. Entonces se fija, es lo que se llama la cristología logos, sarx, logos, verbo, sarx, carne, en griego. Cuando San Juan escribe en el prólogo el verbo se hizo carne, esa palabra carne en griego es sarx. Bueno, entonces logos, sarx, quiere decir que el logos, en un momento dado asume la carne humana. Carne no significa solo el cuerpo, significa la naturaleza humana que es cuerpo y alma. Logos, sarx, unidad. Pero en cambio la tendencia antioquena parte como de abajo. Dice, mira, hemos conocido a un hombre como los apóstoles, hemos conocido al Mesías y es hombre. Pero luego vamos descubriendo que ese hombre es hijo de Dios, ese hombre hace milagros, ese hombre perdona pecados, ese hombre es hijo de Dios por su naturaleza divina. Entonces, ahí se acentúa más la dualidad, es hombre y es Dios. Dos aspectos, dos naturalezas. Bueno, entonces, la primera acentúa la unidad, la segunda acentúa la dualidad de las dos naturalezas. En principio, las dos cosas son correctas porque es verdad que es uno, Cristo es un único sujeto y es verdad que tiene dos naturalezas. El ejemplo que os he puesto ya muchas veces, yo soy una única persona pero puedo tener mi brazo derecho en un barreño de agua caliente y mi brazo izquierdo en uno de agua fría. Entonces, yo tengo calor en mi brazo derecho y tengo frío en mi brazo izquierdo. El sujeto último del verbo, de Cristo, el verbo eterno, puede hacer milagros con su naturaleza divina y morir en la cruz en su naturaleza humana. El peligro ya de las dos tendencias es cuando ya se exageran, digámoslo así, de la primera es que de acentuar tanto la unidad al final resulta que esa persona divina al hacerse hombre pues la humanidad queda como disuelta, disuelta en la divinidad. Se queda ahí como absorbida en la humanidad, queda absorbida en la divinidad. Entonces, no parece hombre, pues es Dios que utiliza un cuerpo humano, pero sin una auténtica psicología humana y entonces pues esto llegó al extremo del monofisismo, es decir, que Cristo al final solo tendría una naturaleza, la naturaleza divina es Dios y ya está, pero también es hombre, eso es el peligro de olvidar su humanidad. Y el peligro de la otra tendencia, de la tendencia antioquena es el contrario, de insistir mucho en que están las dos naturalezas, la divina y la humana al final parece que son dos personas distintas, por un lado está el verbo eterno en el cielo y por otro lado está este hombre, el Mesías, en la tierra. Entonces, el verbo se une con el Mesías de una manera pues quizás no del todo sustancial sino accidental, ¿no? Pues vale, Dios habita en este hombre y entonces, pues al final Cristo sería una persona humana unida a una persona divina. Ese sería el peligro de la tendencia antioquena y ya el peligro pues eso, cuando ya se lleva al extremo y entonces pues esta era un poquito las dos escuelas que en principio repetimos, las dos podrían ser correctas pero que ambas tienen estos peligros y el peligro se produjo por ambos lados en efecto y concretamente se produjo en Éfeso cuando cuando Nestorio que era patriarca de Constantinopla empieza a decir una serie de cosas que suenan raras, empieza a decir que realmente María sobre todo la cosa surgió porque empezó a decir no, a María no la llamemos madre de Dios llamémosla madre del hombre llamémosla madre de Cristo pero no la llamemos madre de Dios cristotocos sí o antropotocos pero teotocos madre de Dios no y escribe dice dice Nestorio María no engendró a la divinidad la criatura no engendró al que es increado la criatura María no parió al creador sino que parió al hombre que es instrumento de la divinidad Nestorio era discípulo de un otro teólogo de la escuela antioquena Teodoro de Mopsuestia que había escrito también lo siguiente que nos puede ayudar a entender esta teoría nestoriana la naturaleza divina no ha sufrido la muerte sino que la ha sufrido el hombre asumido como templo del Dios Logos la naturaleza divina no ha sido ensalzada después de la cruz sino que ha sido ensalzado el templo que había sido asumido es decir en Cristo hay como dos sujetos distintos el Logos el Verbo y el Hombre y el Ver y el Hombre aunque estén unidos por conjunción pero hay dos sujetos distintos entonces como que Cristo sería un hombre templo de la divinidad en el que habita la divinidad pero el que nace el que muere es el hombre no es no es el Verbo no es Dios entonces dicen no digamos que Dios ha muerto en la cruz no digamos que Dios ha sufrido y no digamos que María es madre de Dios esto fue lo que empezó a chocar a muchos oídos el pueblo oyó que es eso de que María no es madre de Dios llegaron las protestas y entonces empezaron una serie de debates que no vamos aquí a entrar en detalles sería más para un programa de historia que los tenemos también en Radio María entra en la liza San Cirilo de Alejandría escribe unas cartas y entonces hay un concilio que se reúne en Éfeso y ese concilio va a asumir como auténtica doctrina católica la segunda carta que escribe San Cirilo de Alejandría a Nestorio y luego también habrá posteriormente una fórmula de unión que se llama en la que se unieron pues las las corrientes antioquena y alejandrina pero dentro de la ortodoxia y es lo que va a afirmar pues la fe de la iglesia y es lo que vamos a ver enseguida pero primero pues vamos a vamos a invocar al Señor Jesús y a decirle a decirle con los santos a decirle con Santa Teresa que queremos ser suyos que creemos en Él como nuestro Dios y Señor y que si Teresa de Jesús decía vuestra soy pues que cada uno de nosotros también le diga vuestro soy quiero ser tuyo Jesucristo tú eres mi Dios y Señor vuestra soy pues me criasteis vuestra pues me redimisteis vuestra pues que me sufristeis vuestra pues que me llamasteis vuestra por que me esperasteis vuestra pues no me perdís que mandáis hacer de mí veis aquí mi corazón yo lo pongo en vuestra palma mi cuerpo mi vida y alma mis entrañas y afición dulce esposo y redención pues por vuestra me ofrecí que mandáis hacer de mí dadme muerte dadme vida dad salud enfermedad honra o deshonrame dadme guerra paz crecida flaqueza fuerza cumplida que a todos digo que sí que queréis hacer de mí dadme riqueza o pobreza dad consuelo desconsuelo dadme alegría o tristeza dadme infierno dadme cielo vida dulce sol sin velo pues del todo me rendí que mandáis hacer de mí si queréis que esté holgando quiero por amor holgar si me mandáis trabajar morir y quiero trabajando de citón de cómo y cuándo de ti dulce amor y de ti que mandáis hacer de mí estar escuchando el catecismo de la iglesia católica con el padre luis fernando de prada así pues ese error que llamamos el nestorianismo puesto que fue este patriarca de constantinopla nestorio el que dijo eso que no se podía llamar a maría madre de dios porque es el hombre jesús el que nace el que muere entonces maría es madre de ese hombre madre de cristo ese hombre está unido a dios pero como que el sujeto que realmente mueve esa humanidad es una persona humana parecía que iba por ahí la cosa dentro de que tampoco nos interesa que mucho históricamente exactamente si nestorio dijo dejó de decir lo que nos importa es pues lo que es lo correcto en la fe de la iglesia y lo que no esto es lo que nos resume el número 466 se reúne a un concilio en éfeso en el año 431 y va a explicar este tema va a definir que claro que cristo hay dos naturalezas la divina y la humana pero es un único sujeto hay un único yo es el único yo que es divino que es el yo de la persona de segunda persona de la santísima trinidad leemos rocío este número 466 la herejía nestoriana veía en cristo una persona humana junto a la persona divina del hijo de dios frente a ella san cirilo de alejandría y el tercer concilio ecuménico reunido en éfeso en el año 431 confesaron que el verbo al unirse en su persona a una carne animada por un alma racional se hizo hombre la humanidad de cristo no tiene más sujeto que la persona divina del hijo de dios que la ha asumido y hecho suya desde su concepción por eso el concilio de éfeso proclamó en el año 431 que maría llegó a ser con toda verdad madre de dios mediante la concepción humana del hijo de dios en su seno madre de dios no porque el verbo de dios haya tomado de ella su naturaleza divina sino porque es de ella de quien tiene el cuerpo sagrado dotado de un alma racional unido a la persona del verbo de quien se dice que el verbo nació según la carne párrafo como veis largo con citas de ese concilio que seguramente algunos haya perdido que lío es este que lío es este pues si puede parecer un poquito de lío porque es verdad rocío que uno diría pero vamos a ver como puede ser maría madre de dios es que es que maría le ha dado a jesús el ser dios que te parece a ti pues después de meditarlo mucho no maría no le ha dado a jesús el ser dios se lo ha dado el padre dios padre claro que sí entonces como la podemos llamar madre de dios porque dios hijo asume la humanidad y recibe el cuerpo de maría si esto dice aquí el catecismo en efecto muy bien hay que decir algo más es un tema claro que uno se pone a pensar y se puede hacer un lío vamos a poner un ejemplo muy sencillo tú tienes un hermano que se llama jose y no creo que alguien diga de tu madre mire mire esta señora es madre del cuerpo del cuerpo de jose que no se dice nunca así verdad no es madre de jose jose es una persona una persona entonces es madre de la persona quiere decir eso que tu madre le ha dado el alma espiritual a tu hermano y a ti claro no no verdad el alma solo la puede dar dios pero el objeto digamos de la relación de maternidad es la persona humana la persona de rocío la persona de jose lo cual no quiere decir que le haya dado todo lo que tiene bueno pues algo así si una madre es madre de la persona de su hijo aunque físicamente solo proceda de ella y del padre evidentemente el cuerpo porque el alma viene de dios maría en efecto solo le da solo le da el cuerpo a jesús está claro quien le da el alma humana el padre y quien le da la divinidad el padre pero de quien es madre de la persona de cristo y cual es esa persona la persona divina la segunda persona de la trinidad entonces igual que se dice esta señora es madre de jose de rocío de juan de pedro es madre de la persona humana pues en el caso de maría es madre de la persona divina por tanto es madre de dios es esta un poquito la explicación de por qué podemos y debemos llamar a maría madre de dios no porque le dé la naturaleza divina como tampoco le da al alma humana como no nos la da nuestros padres el alma el alma espiritual solo la puede crear dios pero ese es padre de una persona bueno pues maría es madre de una persona divina por tanto es madre de dios esto ya digo puede parecer un galimatías teológico pero es muy importante mirad porque aquí en el fondo lo que está detrás fondo es lo siguiente cuando yo pienso jesús ha muerto por mí estoy pensando es un hombre estupendo muy bueno que se ha sacrificado por mí como otros han sacrificado por otros hombres un hombre estupendo que bueno me quiere enseñar lo bueno que es dios no no estoy diciendo que dios ha muerto por mí y eso cambia todo eso cambia todo y eso es lo que hace que haya tantos mártires y tantos santos dicen pero bueno si todo un dios se ha hecho hombre para poder morir por mí que el que me ha amado es realmente dios que me ama con amor infinito entonces yo tengo que corresponderle a dios hay hombres que se entregaron a dios porque hubo un dios que se entregó a los hombres teresa de jesús vuestra soy para vos nací nacio de antioquía yo quiero imitar la pasión de mi dios una frase pues como ya dijimos vamos del siglo primero fijaos que clarito quiero imitar la pasión de mi dios tenía muy claro que el que había sufrido la pasión era dios dios hijo dios hijo hecho hombre que sufre la pasión en su naturaleza humana obviamente por eso volvemos al ejemplo la única persona tiene un brazo en el barreño de agua caliente otro en el de agua fría en qué naturaleza muere o nace nace y muere el hijo de dios en la humana obviamente en la divina nace eternamente del padre y no muere nunca pero quien muere en la cruz dios el hijo de dios muere en su naturaleza humana pero muere la persona divina muere el hijo de dios por eso no era el camino de solución poner como una persona humana en cristo un sujeto humano el último responsable de las acciones de jesús es un hombre es un sujeto humano es una persona humana que luego está unida a la persona divina no 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 es la persona divina es cristo el hijo de dios el que calma la tempestad pero también el que tiene hambre y sed por eso podemos y debemos decir con toda tranquilidad dios ha muerto en la cruz por mi dios ha muerto en su naturaleza humana en cuanto dios nunca en su naturaleza divina nunca puede morir por eso ahora si volvemos a releer el número lo entenderemos la herejía nestoriana veía en cristo una persona humana junto a la persona divina estaría este hombre que está muy unido a la persona divina no 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 es un hombre unido a la persona divina es que es la misma persona divina que tiene una naturaleza humana por ello frente a ella frente a esa herejía san cirilo de alejandría y el tercer concilio ecuménico reunido en éfeso en el 431 confesaron que el verbo el logos el hijo de dios el hijo eterno al unirse en su persona a una carne animada por un alma racional se hizo hombre asume esa naturaleza humana que tiene cuerpo y alma el cuerpo lo recibe de maría el alma la infunde dios la humanidad de cristo no tiene más sujeto que la persona divina del hijo de dios quien es ese que viene por ahí el hijo de dios imaginemos que viene una persona quien es ese viene es juan y que es juan es médico y abogado quien la persona el sujeto juan que las profesiones en el ejemplo no bueno pues en el caso de cristo quien es el hijo de dios que es dios y hombre quien persona que naturaleza quien es el hijo de dios no hay dos quienes no hay dos sujetos es el hijo de dios y es el hijo de maría es el mismo el hijo de dios es el hijo de maría no hay dos hijos no hay dos personas no hay una persona humana y una divina pero esa persona divina tiene no dos profesiones como en el ejemplo sino dos naturalezas la divina y la humana la humanidad de cristo no tiene más sujeto que la persona divina del hijo de dios sigue el catecismo que la ha asumido y ha hecho suya desde su concepción por eso el concilio dice que maría llegó a ser con toda verdad madre de dios porque es madre de la persona y la persona es una persona divina no es una persona humana madre de dios mediante la concepción humana del hijo de dios en su seno y termina este número 466 con este texto del concilio de feso madre de dios no porque el verbo de dios haya tomado de ella su naturaleza divina claro maría no puede dar la naturaleza divina sino porque es de ella porque es de ella ese hijo de dios esa persona ese hijo de maría es de ella de quien toma que toma el cuerpo sagrado dotado de un alma racional unido a la persona del verbo de quien se dice que el verbo nació según la carne según la carne en su naturaleza humana el verbo nace de maría por eso maría es madre de dios y hay que tener cuidado porque ya digo esto no es erudición histórica es que esto sigue pasando estas cosas se siguen diciendo lamentablemente pues muchos siglos después se renuevan los errores se renuevan las herejías y hay por ahí teólogos pues que siguen diciendo no jesús es una persona humana no señor una persona divina una persona divina que tiene una naturaleza humana una psicología humana un cuerpo un alma esto ya insistiremos en ello porque luego fue el error el extremo contrario si el nestorianismo tiene el peligro de acentuar mucho que cristo es hombre y entonces al final acaba siendo persona humana luego el error contrario es acentuar tanto que es dios que no parece hombre entonces ya no no puede sufrir no puede morir porque es dios porque no puede tener angustia y entonces la humanidad queda disuelta en la divinidad entonces tiene que saber todo al modo infinito de dios etcétera etcétera no eso ya lo veremos que luego el siguiente concilio ecuménico calcedonia va a insistir en que hay que separar vamos separar hay que distinguir mejor dicho de las dos naturalezas la divina y la humana pero quedémonos hoy con esta idea tan bonita el que caminaba por palestina el que nació en el portal de belén el que enseñó el que perdonaba el que moría en la cruz era dios era el hijo de dios no es un hombre más o menos unido a dios sino auténticamente dios dice el cardenal senborn en su cristología el resultado de éfeso puede ser resumido en esta frase uno y el mismo es el hijo del padre y el nacido en el tiempo según la carne de maría la virgen que con razón puede ser llamada madre de dios el hijo de dios es el sujeto de la vida humana de jesús el que está en las bodas de cana es dios es el hijo de dios dios de dios luz de luz éfeso confiesa la unidad de cristo como sujeto no hay en él una persona humana unida a una persona divina sino que es la misma persona divina el hijo se ha hecho hombre él es también hecho hombre sigue siendo el hijo pues el hijo unigénito muestra en sí mismo la gloria del padre también como encarnado pues en una figura de hombre no podemos ver a dios a no ser en el logos escribe san cirilo de alejandría y sigue diciendo el carnal serborn creer en jesús de nazaré quiere decir creer en la persona del hijo de dios y recuerda que san cirilo le gustaba mucho ese episodio del ciego de nacimiento al que jesús cura y le dice jesús crees en el hijo de dios quien es señor para que crea en él lo has visto el que habla contigo y dice lo has visto supone según san cirilo que la humanidad de jesús no es una especie de vestido sino que es él mismo él mismo es esta su humanidad el hijo de dios es este hombre que estás viendo por eso se postra ante este hombre como se postrará santo tomás ante cristo ante las llagas de cristo y dirá señor mío y dios mío la carne es de alguna manera el logos encarnación significa que el logos el hijo se identifica con la carne con el ser hombre y de tal manera que la hace su propio ser hombre el logos no sólo se ha servido de una humanidad como instrumento bueno me pongo aquí como un vestido aparezco como hombre sino que es su propio ser hombre el hijo de dios es el que mueve esa humanidad es el sujeto de las acciones de jesucristo todo lo que pertenece a este ser hombre se lo ha apropiado el logos nacimiento sufrimiento muerte pueden y deben decirse realmente del hijo el hijo de dios ha nacido en belén el hijo de dios ha muerto en la cruz dios ha muerto por mí en la cruz lo que se llama la comunicación de idiomas es decir que se pueden atribuir a la persona divina tanto lo de la naturaleza humana como lo de la divina jesús ha muerto en la cruz entonces puedo decir dios ha muerto sí en su naturaleza humana claro pero sí sí el sujeto el yo el que me ama hasta morir en la cruz no es un hombre muy bueno es el hijo eterno de dios que me quiere mostrar que tanto nos ha amado dios que es capaz de hacerse hombre por nosotros apropiarse del ser hombre el hijo se identifica con toda la historia con la situación de miseria y de muerte de la humanidad no se avergüenza de llamar a los hombres hermanos dice la carta a los hebreos esa es la buena noticia dios con nosotros dice cardenal ser por cristo es el emmanuel el emmanuel con razón se ha caracterizado esta cristología de san cirilo y de éfeso en definitiva vaya de la iglesia como la cristología del emmanuel una cristología descendente porque todo viene de dios de lo alto pero emmanuel significa dios con nosotros encarnarse significa pues aceptación del ser hombre asumir toda la realidad humana y subirla hacia dios nuestra realidad humana es la del hijo no simplemente en jesús hay una presencia de dios como habían los profetas una inspiración de dios a los profetas no 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 jesús no es una mera morada sino que realmente es el hijo de dios el hijo eterno el que está actuando el que está hablándome en este hombre jesús pero el que me habla es dios que me habla de modo humano porque ha asumido una naturaleza humana para que yo me entere porque yo como hombre necesito un hombre necesito a mi hermano pero mi hermano es a la vez el hijo eterno de dios y el hijo de dios se ha hecho hombre para que yo pueda hacerme hijo de dios bueno yo creo que esto es una preciosidad que es lógico si uno no está muy acostumbrado a pensar estas cosas teológicas que algunos se haya podido perder pero quedémonos con lo esencial la persona el que ha nacido de maría es la persona divina y por tanto es dios y por tanto maría es madre de dios el que me ha amado el que se ha hecho hombre el que ha muerto por mí en la cruz es el hijo de dios dios me ha amado hasta el extremo pues esto es lo que nos enseñó el concilio de éfeso que no hay que separar en cristo esa persona divina de su naturaleza humana hay que distinguir hay que tener claro lo que es la naturaleza divina y la humana pero en definitiva todo procede del mismo sujeto el hijo de dios pues así se lo agradecemos al señor y nos quedamos meditándolo un poquito y si queréis sobre esto sobre cualquier otro tema alguna pregunta o consulta pues es ahora el momento participa en el programa con tus preguntas y dudas llama al 91 153 85 50 también puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba radiomaria punto es catecismo arroba radiomaria punto es tú sabías que sobre el agua te trajo te trajo te trajo nueva vida fue dios quien le entregó tú sabías que tu bebé al ciego cristal le baila tú sabías que la tormenta la tormenta la tormenta su mano calmaría cuéntame cuéntame si sabías que el cielo lo caminó lo caminó lo caminó al besar lo caminó a tu pequeño besando estás a Dios y el ciego y el ciego verá el sol goirá y el muerto vivirá el mudo con su boca cordero cordero alabar tú sabías que tú sabías que tu bebé señor de toda la creación tú sabías que algún día regirá cada nación cuéntame si sabías que el cordero es de Dios el niño que sostienes es el gran yo la canción no podía ser mejor para ilustrar lo que hemos dicho del concilio de Éfeso María tú sabías que al besar a ese niño estabas besando a Dios María es madre de Dios dicen que llamaba una persona bueno mentirnoslo Rocío que podemos decir que Jesús tiene la humanidad a ver a ver cómo te han dicho a ver llamaba una oyente de Madrid diciendo podemos decir que Jesús toma la humanidad de María y la divinidad de Dios padre como yo tengo los ojos de mi padre y el carácter de mi madre sí sí con tal de que tengamos claro lo que hemos dicho por otra parte sí sí la toma pero en definitiva María es madre de la persona la persona está todo unido lo humano y lo divino no la persona divina tiene una naturaleza humana y una divina igual que yo soy una única persona con los ojos de mi padre y el carácter de mi madre sí se puede decir me parece yo creo que lo ha entendido muy bien nuestra comunicante y luego bueno me decía es que llamaba una persona una señora con depresión que no tiene ganas de vivir de esto hablamos mucho en vida en cristo de hecho no sé si esta señora sabe que tenemos un cd donde recogimos muchas de las charlas programas y sobre este tema de la alegría de la tristeza de la depresión yo le aconsejaría que se lo oyera y en dos palabras pues en estos temas hay que afrontarlos desde dos perspectivas naturalmente la espiritual de saber que el propio jesús quiso pasar momentos de angustia de tristeza en jesemaní en la cruz entonces aceptar esa cruz dura hay que le duele la espalda y hay que le duele el alma y es peor sin duda no es peor pero saberlo aceptar pero a la vez y os quiere que luchemos pongamos todos los medios y en esa lucha y en esos medios hay que ser humildes y hay que aceptar también la medicina entonces esto tiene que ver uno puede tener muchos motivos espirituales y sin embargo seguir sintiendo la tristeza porque eso ya depende del cuerpo de unas sustancias y claro para las sustancias hay que usar otras sustancias entonces ahí está la medicina y hay medicamentos ahí está la psiquiatría que está avanzando mucho entonces claro yo no sé esta señora ha acudido a un tratamiento a un psiquiatra ver porque porque tenemos que ser humildes y ya no no yo no voy a ser hombre dios quiere que vayamos a los médicos y también hay en ese campo de la medicina que ayuda a la parte de cómo muchas veces no es las sustancias de nuestro cuerpo pues impiden que sintamos la alegría la paz etcétera por tanto por un lado acudir al señor tener un sería muy conveniente un director espiritual un confesor una persona con la que hablar con la que desahogarse eso siempre ayuda muchísimo verdad y luego pues también eso lo que sería la medicina especializada en este tema y luego me dices que alguna persona pregunta que por qué hablamos de llevar radio maría letonia cuando aquí no se oye en tal pueblo dos palabras una eso sería lo mismo que decir cómo es que hay misioneros que se van a otros países si toda si en españa también harían falta más sacerdotes mire la iglesia es universal y la iglesia tenemos que pensar en el mundo entero y sí claro que siempre harían falta más sacerdotes aquí en tal sitio en tal pueblo hay muchos pueblos de españa ya no puede vivir un cura naturalmente porque no dan abasto hay curas que atienden 20 pueblos eso quiere decir que nadie tiene que irse de misionero hombre pues creo que no quiere decir eso segundo que esto la gente no acaba de entenderlo no depende de radio maría el poner antenas en todas partes y dependiera de nosotros seguro que ya estaban es que hay unas leyes y unas leyes que te dicen si usted no puede emitir por su cuenta tiene que concederlo la comunidad autónoma o tiene que dar permiso para que se compre una frecuencia en muchos sitios ni una cosa ni otra no nos dejan y nos pondría multas entonces si en letonia en cambio les permiten comprar tres licencias solo es una cuestión de dinero pues les vamos a ayudar pero es que aquí no nos dejan en muchos sitios es que algunos siguen pensando que es cosa de radio maría el que no se oiga en tal sitio en tal otro que no es así que aquí hay unas legislaciones y muchas veces hay políticos que no les interesa nada que se oiga radio maría digámoslo claro así que a rezar y ayudar todos y a tener un espíritu misionero la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre vosotros alabados a jesucristo y feliz día de teresa de jesús han escuchado en radio maría el catecismo de la iglesia católica un programa dirigido por el padre luis fernando de prada y y y y y y